Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6 Encontraron ¿Cuántos trajeron sus armas? Levanten la palabra, la Biblia hermanos, arriba Ahí está Ay, qué bueno hermanos Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6 Encontraron mis amados hermanos Vamos a tomar lectura de la palabra de Dios Hay que poner de pie mis amados hermanos Encontraron iglesia Gloria a Jesús dice Por lo cual te aconsejo Que avives el fuego del don de Dios Que apuesta en ti por la imposición de mis manos Porque no se ha dado, dice Dios, espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Una vez más Por lo cual te aconsejo que avives Dice el fuego del don de Dios Que está en ti Pueden tomar asiento hermanos Y a su nombre Gloria a Dios El Señor en estos tiempos Nos está hablando a través de su palabra Que tenemos que avivar el fuego Que hay dentro de nuestras vidas ¿Cuántos valientes hay aquí? Levanten sus manos ¿Dónde están los valientes? Los guerreros Los valientes tienen que avivar en todo tiempo La presencia de Dios Aunque estés pasando circunstancias fuertes Pero tú tienes que avivar la presencia El Espíritu Santo Aunque el enemigo en el camino te diga No sirves, no vales No vas a poder dar Tú no hagas caso a la voz del diablo Haz caso a la voz de Dios Porque él va a tener que dar el cumplimiento Cumplimiento lo que ha dicho en tu vida El Espíritu Santo Tú no te vas a morir Si no has cumplido tu llamado ¿Cuántos dicen amén? Tú no te vas a morir iglesia Mientras que tú no has culminado De cumplir tu llamado Si Dios te dijo que yo voy a usar tu vida Créelo La enfermedad que está muchas veces Abenzando en tu vida No lo creas esa enfermedad Recuerda la promesa Que Dios te soltó a tu vida iglesia Recuerda la promesa que te hizo el Señor ¿Qué te dijo? Que yo voy a usar tu vida ¿Qué más te dijo? Que te voy a llevar a diferentes lugares Pero hermana hasta ahora No se ha acontecido todo aquello Es porque hermanos ¿Sabes por qué hermanos? No da el cumplimiento Es porque tú no oras Tú no aceleras lo que el Señor te ha dado Tú no lo estás acelerando iglesia Para que se dé el cumplimiento Para que se pueda acelerar todo aquello Dile ahí a tu hermano Es en la oración Dile La oración Mientras que tú no oras Nunca se va a acelerar Dios no es un Dios mentiroso Él cumple las promesas iglesia Y a su nombre Aquí la palabra le dice Por lo cual te aconsejo que avives El fuego del don de Dios que hay en ti ¿A quién le estaba hablando esta palabra iglesia? ¿A quién? ¿A? A Timoteo Dijo Timoteo viva Ese fuego Del don de Dios que hay dentro de tu vida Y en esto ahora también te dice Iglesia Vive ese fuego Que Dios ha puesto en tu vida Aunque no tenga fuerzas Levántate Porque los valientes Escuchen bien Los valientes La palabra valiente Indica esfuerzo A pesar que no tienen Hermanos ganas Pero se esfuerzan Hermanos De no ir Se esfuerzan de buscar La presencia de Dios Los valientes Corren No importa que haya problema Lo dejan de lado Los problemas Y se enfocan En buscar la presencia de Dios No importa Quien se levanta por aquí Y por allá Pero se enfocan De buscar la gloria de Dios Los valientes dicen No El problema no me puede estancar La enfermedad No me puede estancar No, no Yo tengo que avanzar Yo tengo que continuar Porque mi meta no es aquí Mi meta es alcanzar La gloria de Dios Y a su nombre Dale fuerte palma Hasta el eterno ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre Y a su nombre Aquí a la pastora No le va a poder detener El silla de ruedas Ahí no le va a poder detener Ella tiene que levantar Y decir Señor Yo voy a seguir creyendo en ti La promesa que tú me diste Yo voy a creer Y lo que sabe Lo que merece El Espíritu Santo Sierva El Señor va a dar cumplimiento Que por muchos años Te había dado a tu vida Él lo va a cumplir Lo que estás viviendo En estos tiempos Dios está procesando En tu carácter Que cuando Dios levanta Escuchen bien No hay ni demonio Ni principado Ni hechicero Nadie Que pueda detener De lo que está muerto Te va a levantar El Señor Para cumplir el llamado Que Dios ha puesto En tu vida Sierva De por muchos años El diablo te quiso ver muerta El diablo te ha querido Postar una cama Por la gloria y la honra El Señor te va a volver La vida Y vas a empezar a caminar Y vas a testificar Y vas a decir Fue mi Padre Fue Él Que me levantó Por la gloria Y la gracia A Él Tiene que dar la gloria Aunque sé Que el proceso Es duro Sierva Sé que es duro Muchos han querido Ver tu fracaso Pero dice la palabra ¿Quién contra ti? Tus enemigos Se levantaron Quisieron comer tu carne Quisieron verte muerta Pero el Señor Te va a levantar Para la gloria Y la honra Del Todopoderoso La silla de ruedas No te puede detener No iglesia Algunos no estarán así Silla de ruedas Físicamente Pero algunos están así Espiritualmente En una silla de ruedas Tienes que salir Tienes que salir De esa silla de ruedas Y decir Yo voy a levantarme Y mis pies Tienen que caminar Llevando el Evangelio Llevando la palabra Yo no me voy a detener Y a su nombre Alábale 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 Quien vive Dale fuerte palmas Al Eterno Aquí está su presencia Iglesia Acá ahí empiezan A sufrir palabras Reveladas Por eso hermanos Que Pablo dijo A Timoteo ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Aviva Aviva mujer Aunque no te quiere ver En casa Tú sigue avivando La gloria de Dios En casa Aunque te digan Fanática loca Aunque lo que te diga El esposo Lo que te diga El esposo Lo que digan Los hijos Tú sigue dando Glorias al Todopoderoso Tú sigue avivando Ese fuego Porque un día Los locos Irán hermanos Ya no estarán Aquí en la tierra Si irán a la presencia De Dios Ya no estarán Los locos aquí Sino que arriba Tenemos una morada Y ahí adoraremos Por la eternidad Hasta la eternidad Iglesia Pero mientras que aquí En la tierra Estamos Hay que ser valientes Y a su nombre Alábala Alábala Iglesia Hay procesos Hermanos Que no entendemos Que pasamos Iglesia Eso también Me pasa en mi vida Hermanos Hay cosas Hermanos Que no entiendo Pero cuando pasan Tiempos Uno empieza A entender Los planes Yo tampoco No entendía De Señor Dice ¿Por qué Todo esto Si te sirvo Te adoro Te busco Señor ¿Por qué Tiene que pasarme Todo aquello? Pero en medio De eso El Señor Quiere hermanos ¿Sabe lo que Quiere nosotros? Él no quiere Que nosotros Retrocedemos No Él quiere Que nosotros Avancemos Hermanos Cuando viene Eso hermanos Ahí Dios Está probando Tu fidelidad Si realmente Has puesto Tu confianza En Él O has puesto Tu confianza Aquí en la tierra Ahí Dios Está viendo A ver Quiero ver A mi hija A mi hijo A ver En quien Está puesto Su confianza Pero si tu confianza Está en Él Hermanos Aunque se levante Lo que se levante Tú vas a avanzar Dile a tu hermano Nosotros no somos De los que nos rendimos Dile Nosotros somos Los que avanzamos Aleluya ¿Cuánto dicen amén? Dale fuerte palmas Al Señor Iglesia Dile a tu hermano Él no te ha dado Un espíritu De cobardía Háblale En esto A tu hermano Dile Yo no tengo Espíritu de cobardía Di Yo no lo tengo Yo tengo Un espíritu De valentía La cobardía Tiene que salir De mí En el nombre De Jesucristo Muchas veces La cobardía Hermanos Te ha limitado Te ha limitado Lo que Dios Quiere hacer En tu vida La cobardía El miedo El decir Que no puedo Será O no No hermanos Es tiempo hermanos De acobardarnos Es tiempo hermanos De revestirnos Del poder De Dios Iglesia Es tiempo Decirle Eme aquí Padre Estoy yo dispuesto Yo te seguiré Esperándose Aunque pasen años Pero yo te seguiré Esperando Yo quiero ser Como aquellas Vírgenes prudentes Que ellas estaban Orando en todo tiempo Iglesia Ellos estaban Clamando en todo tiempo Cuántas Vírgenes prudentes Hay en esta hora Si tú eres Un virgen prudente Pues tiene que estar Tu lámpara Encendido Rama Que ellas son Tiene que estar Tu lámpara Encendido Iglesia Y avivar El fuego Que hay dentro De tu vida Y a su nombre Dale fuertes palmas Al Señor Pero muchas veces Hermanos La cobardía Nos invade Iglesia Cuando vienen Momentos Fuertes En vez de avanzar Retrocedes Retrocedes Para atrás En vez de continuar Hacia adelante En vez de avanzar Hacia adelante Dile a tu hermano Tú no eres cobarde Dile Nosotros somos Valientes Y a su nombre Y a su nombre El que dice La palabra Hermanos No lo digo yo La palabra Dice que Los valientes Heredarán Solo los valientes Así es que Tienes que ser Valiente En todo En los problemas En las aflicciones En lo que se Levanta En tu casa En que se Levanta En tu trabajo Que se levanta No sé quién Por ahí Hermanos Tú tienes que ser Dile Valiente Valiente Porque Solo los valientes Iglesia Heredarán El reino De los cielos Malo Cobarde Dice la palabra ¿Dónde es su lugar? En el lago De Así que aquí Somos valientes Iglesia Háblale a tu hermano Y le eres valiente Aunque el esposo No te quiere ver En casa Tú sigues siendo Valiente Aunque el esposo No te quiere ver En casa Tú sigues valiente Y orando Por ese esposo O por esa esposa Pero no hermanos No apagues Ese fuego Aunque los hijos No quieran Servir a Dios Aunque te digan Mamá Eres fanática Todos los días Todos los días Iglesia Iglesia Sigue orando Por esa hija Y declara Palabras Sobre tu hijo Declara Palabras Sobre tu hija Que un día Dios usará Sus labios Será un profeta Un salmista Un adorador Un predicador Un pastor Pero declara Declara Aunque digas Pero no hermana ¿Cómo? Sigue declarando Sigue declarando Porque vas a ver Respuesta Vas a ver Respuesta En tus hijos Y a su nombre Dale fuerte palmas Al eterno Aleluya 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 Es que hermanos El Señor No se puede equivocar De hablarnos Y decirnos Porque no nos ha dado Un espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio Propio Cuanto se aman Sino de poder De amor Y de dominio Propio No se va a dar No se va a dar La cobardía Hermanos Iglesia Lea a tu hermano Cristo viene Y ádile Ya está listo La mesa Pero el pueblo No está preparado La iglesia No está preparada Sabes hermanos Tu preocupación Que no sea Los afanes De esta tierra Preocupa De estar conectado Con él Tú no te preocupes Por la vida ajena Que llevan los demás Tú no te preocupes Si tal Julana Vive bien mal Preocupa De estar conectado Con el Espíritu Santo Preocupa De estar listo Mi amada hermano Que nada te desconecte Aquí en la tierra Preocúpate Por tu salvación Iglesia Preocupa De estar listo Que tus vestiduras Estén resplandecientes Y si están manchadas Entonces Vuélvete a él A buscar La presencia De Dios Iglesia Vuélvete a él Y decirle A Padre Perdóname Pero yo quiero Estar listo Y preparado Oh hermanos Tenemos que estar listos Iglesia Porque él ya viene Por su pueblo Canto dicen amén Dale fuerte palmas Al Todopoderoso Acá hay muchas mujeres Que tienen muchas batallas Fuerte en casa Pero yo te digo En esta hora No te desanimes Tienes fuertes luchas En casa Y a la justa Llegas a la casa De Dios Pero apenas Termina el servicio Inicite rápido Porque la esposa Es ver un carácter Terrible en casa Tú sigue orando Por ese hombre Porque Dios Va a levantar Ese hombre Como un predicador ¿Cuánto lo cree Iglesia? Tú no mire Sus defectos Que tiene No Mire las cualidades Que tiene Ese varón O esa mujer Y Dios Lo va a traer No digas Ah es que mi esposo No va Yo tampoco No voy No seas necia Sé sabia Las sabias Están orando En todo tiempo Las sabias Interceden En todo tiempo Aunque el marido Se levanta O la mujer Se levanta La sabio El sabio Está clamando Para ver La gloria De Dios Y no hay nadie Hermanos Que pueda pagar Esa presencia Sino que empieza A vivar más Ese fuego Iglesia de Cristo Y a su nombre Dale fuerte palmas Al Señor Alábale 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 Yo no sé Si tú puedes Saber En 2 de Timoteo Capítulo 2 Verso 3 Iglesia Tú no tienes Por qué Apagar Este fuego Iglesia de Cristo En 2 de Timoteo Capítulo 2 Verso 3 Dice su palabra Tú pues Sufre penalidades Como un buen Soldado De Jesucristo Que dice Tú pues Sufre Penalidades Como un buen Soldado Dice De Cuántos Sufren Penalidades Cuántos Sufren Mis amados Hermanos Adversidades En el camino Cuántos Tienen Prueba Cuántos Tienen Luchas Tropiezos Pero dice Aquí hermanos La palabra Tú pues Sufres Penalidades Como un buen Soldado De Jesucristo Pero dice Aquí hermanos Segunda de Timoteo Capítulo 2 Verso 1 Dice Tú pues Hijo mío Esfuérzate Que dice Esfuérzate En la gracia Que es en Cristo Jesús Aunque estés Pasando Como un Sol Dígame hermanos Un soldado Cuando va a la guerra Cuando se va a presentar En el campo De la batalla Va a tener que Recibir Hermanos Uy Tantas cosas En su cuerpo Y a su nombre Pero un soldado Hermanos No se No se Deja por vencido No que sigue Ahí hermanos Y no abandona Tampoco hermanos El carro Que le han dado Lo que sigue Ahí Mi Señor Nos compara Hermanos Como un buen Soldado De Jesucristo Sufre tú Pues penalidades Como un soldado De Jesucristo La palabra Dice hermanos Que aquí en la tierra Vamos a tener Penalidades Sufrimientos Dolores Pruebas Tropiezo Pero sobre todo Hermanos Tú no tienes Que apagar El fuego Del Espíritu Santo En tu vida No tienes Que avivar Más Iglesia De Cristo Aunque tu enemigo Tu adversario Aunque la muerte Este rondeando Tú dices Yo voy a seguir Avivando el fuego Aunque la enfermedad Este encima Aunque la muerte Este encima Tú tienes que Creer al Señor No yo tengo Que levantarme Porque yo tengo Que creer la promesa Que Dios apuesta En mi vida Y hasta ahora No de el cumplimiento No Fuera de mi muerte Fuera de mi destrucción En el nombre De Jesús Aunque el enemigo Te diga No tus hijos No van a ir a casa Tú dile no La palabra me dice Que mi casa y yo Serviremos a Yahweh Y yo tengo que Creer esa palabra Yo tengo que Creer esa palabra Tú no lo crees La voz del diablo Empresa creer La palabra de Dios Iglesia Y la palabra Dice que tu casa Todos servirán Al Padre Y tú tienes que Vivar ese fuego Y a su nombre No le fuertes palmas Al Eterno Al Eterno Iglesia Aleluya 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 Aunque tus enemigos Se van a levantar Contra tu vida Para verte fracasada Déjame decirte Tus enemigos Se van a levantar Aleluya Para mofarse Pero déjame decirte Que hay alguien Que va a pelear A favor por ti Este se llama Jesucristo Que pagó precio Por ti Por mí Él va a pelear A favor de nosotros Pero te dicen Esta la Dios Levántate Y avive ese fuego Y a su nombre Dale fuerte palmas Al Señor Aleluya Quien vive Quien sana Y quien está En este lugar Aleluya Él está en este lugar Iglesia Y yo te quiero decir En esta hora Aviva Este fuego Que Dios Ha puesto En tu vida Todos pasamos Hermanos Procesos No será Igual Pero diferentes Áreas Mis amados Hermanos Los cristianos En estos tiempos No es tiempo Hermano De titubear No es tiempo Decir que no puedo No Es tiempo Decir que yo Me voy a levantar No es el tiempo Decir No Ya no voy a servir No La palabra No No debe existir En el cristiano La palabra De un cristiano Decir que yo Si puedo Porque su palabra Me dice Que yo puedo En Cristo Que Él me va A fortalecer A pesar de mis problemas Él me va A fortalecer Estoy pasando Circunstancias De economía Pero Él me va A fortalecer Para seguir creyendo Aunque la enfermedad Está ahí Pero yo voy A seguir creyendo En mi milagro Él me ha dicho Que me va a sanar Pero yo voy A seguir corriendo A su presencia Y a su nombre Dale fuerte palmas Al todopoderoso Iglesia Yo no sé hermanos Cuanto lo que está En este lugar Están batallando En casa Uy hermanos Fuerte Estás batallando Fuertemente En casa Sabes mis amados Hermanos El enemigo Se ha levantado Para destruir A los cristianos Sabes como Poniéndote Desánimo Cansancio Fatiga El enemigo De esa manera Hermanos Se está levantando Y que es lo que Está sintiendo En estos tiempos Cansancios No querer orar No querer Congregarte No querer Ayunar No querer Vigilar Ahí no Tienes que darte cuenta En esta iglesia Almas Dile Un grano Iglesia La fe Porque sin fe Porque sin fe Es imposible Agradarle al Señor Y a su nombre Y tú tienes que tener Fe Para que tú veas Poder ver milagros En tu vida Es por fe Si tú no tienes Si tú no tienes fe Así que venga Un ungido Que te toque Un ungido Pero un ungido Mientras que no tengas Fe Nada pasará Dile a tu hermano Tengamos fe Y si te falta Fe Del Espíritu Santo Ayúdame A tener esa fe Porque son los frutos Del Espíritu Santo Iglesia Y tú tienes que Creer a Dios Decirle Si tú me has dicho Padre Yo tengo que creerte Pero muchas veces En tu corazón Hay incredulidad Duda Como Tomás Todavía quieres ver Para poder creer Y a su nombre Y a su nombre Dale fuertes palmas Al Eterno Yo no sé Si en esta hora Esta palabra Ha hablado A tu corazón Y si ha hablado A tu corazón Ponte de pie Iglesia Y yo te invito De todo corazón A que tú pases Aquí adelante Pero pasa Pasa este lugar Con corazón sincero Con corazón Dispuesto Con corazón Decirle Padre El fuego Se estaba Apagando En mi vida Pasa más Aquí adelante Levante tus manos Los que tienen Enfermedad Si estás con mal Pasa más adelante Tal vez te detectaron Cáncer Miomas Yo no sé Que es lo que te ha detectado La ciencia médica Pero abre tu corazón Eso en esta hora Yo voy a orar Primeramente Por todos los enfermos Levante las manos Realmente Que estén enfermos Si estás tú enfermo Pasa aquí adelante Si estás enfermo Pasa aquí adelante En esta hora Tiene que crecer Tu fe Tu fe Todo es por fe Y si tú crees Así será hecho Yo no sé Si en esta hora Tú puedes Humillarte Delante de él Oh Espíritu Santo De Dios Oh Aleluya Aleluya Su presencia Su presencia Yo veo En el campo Espiritual En esta hora Que hay muchos Que van a ser Liberados Oh Santo Santo Los demonios Se van a empezar A manifestar Oh Bendito Dios Santo Padre Vamos Abre tu corazón En esta hora Muchas veces La enfermedad Se ha producido Por comidas Por bebidas Por la ira Por el enojo Muchas veces La enfermedad De esa manera Se ha producido En tu vida En esta hora Dile Señor Dame autoridad Dile Dame autoridad Porque Él te ha dado Autoridad De iglesia Él te ha dado Autoridad Y dale orden A esa enfermedad Y decirle Ese cáncer Esas miomas Esos tumores Decirle Que te tiene Que secarse En el nombre Jesús Yo no sé En esta hora Que es lo que va a pasar Pero cuando Su presencia Desciende Van a ser Tocados Por el Espíritu Santo Abre tu corazón Iglesia En esta hora Va a salir En el nombre De Jesucristo Toda enfermedad Con el poder De Dios Ahora Ahora Que revera Vá, vá, vá Anda, ríba Vá, vá Soca, vá, vá Vá No suelta Ahora Aquí Soca, vá, vá Sale Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Fuego De Dios Ahora Y rá, vá, vá Soca, vá, vá, vá Sale, sale, sale Fuego Y rá, vá, vá, vá Ahora Todo lo que se fue Influenciado Mucho ha sido Influenciado Por demonios Sale Y rá, vá Aquí ya Soca, vá, vá Derriba la vasalla Ahora Ahora Te suelta Vá, vá, vá Ese cáncer Se seca Mujer Ahora Venga En nombre De Jesús Presencia De Dios Más ahora Espíritu Santo Ahí te toca Ahí te toca Ahí te toca Mujer Créelo 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 En esta hora Créelo En esta hora Fluya Más 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 de su presencia Sá Quíra Quíra Vá, vá, vá Vá, vá Vá Quíra Quíra Vá, vá Quíra Vá, vá, vá Vá, vá, vá Eso Conce Se saca Ahora 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 Vá, vá Quíra Soca La Vá Vá Arriba La Masalla Ahora Fuego Fuego Siente ese fuego que te está tocando en esta hora mujer Sale Sale En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Aquí hay una presencia Y créelo, créelo Lo que está sucediendo en esta hora Lo que está sucediendo en esta hora Que cuando su presencia desciende Arriba aquí ya sola Ahora Suelta Ahora, 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 ahora Y rebebebebe Sola, ahora, ahora, más 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 Y rebebebebe Aumenta arriba la basura Aumenta tu fe mujer Aumenta tu fe para que tú puedas ver la gloria de Dios Aquí está el Espíritu Santo Va a liberar los corazones Ahora, 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 ahora Y rebebebebe Sale 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 Ahora, 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 ahora En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús Y a socarababanda arriba Sale 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 Todo lo que fuiste Se va a tomar por bebida Sale ahora Sale ahora Fuego Arriba Fuego Más 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 Arriba Guitarra Barabazala Barababanta El que está liberando mujer Ahí está saliendo Arriba Guitarra Barazala Barabanta Arriba Abazala Ahora más fuego En la cabeza están las plantas de tus pies, mujer Fuego, fuego, fuego más Ahora, 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 ahora Ahora más Resuelta Llega el nombre de Jesucristo 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 Oh Santo Oh Santo Oh Santo Consume por completo ahora Presencia de Dios ahora Sale, 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 sale Sale, sale Era el nombre de Jesucristo Todo principado Todo demonio De muerte Y hace libre mujer ahí Fuego de Dios más Gente hace libre Desfócate del dolor Desfócate del dolor en esta hora Se va las cargas en esta hora En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús Se libre Ahora Se va todo dolor Se libre mujer Dolor de cabeza Migraña 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 Oh atención Desueltan el nombre de Jesús Desueltan el nombre de Jesucristo Presencia de Dios más Las vidas Están siendo liberadas En esta hora Es el Espíritu Santo Que cuando el Espíritu Santo Toca Oh Santo Viene sobre ti más iglesia Oh releve Abababanta Arriba Socarabababanta Desueltan el dolor ahora 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 Este es el libre mujer, ahora, 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 más En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh, santo, en el nombre de Jesús Ahora, 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 suelta Tu conformismo El Espíritu Santo quiere hacer cosas grandes en tu vida Él quiere hacer muchas cosas Pero muchas veces tú le limitas al Espíritu Santo Deja él lo que tenga que hacer en tu vida Deja lo que tiene que hacer él en tu vida, déjalo Le estás limitando ¡Más, más, 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 más! ¡Hay hambre y sed en ti! ¡Se desata más! ¡Más, más, más! ¡Y rabará, babá, 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 babá! ¡Más su presencia! ¡Más su presencia! ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! ¡Oh, aleluya! ¡Se fortalece, mujer! ¡Se abala el dolor ahora! ¡Y rabará, basó, rabará, babá! ¡Ah, viva, viva ese fuego! ¡Ah, viva ese fuego más! ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! ¡Oh, presencia de Dios ahora! ¡Oh, Espíritu Santo de Dios! ¡Oh, riva, guía, sorabanda! ¡Arriba, canta! ¡Arriba, roba, soya! Yo te he llamado para cosas grandes Dice el Señor ¿Por qué limitas lo que yo quiero hacer en tu vida Y te sientes incapaz? Muchas veces más limitado Yo te llamé para cosas grandes No importa qué edad tengas Pero yo estoy dispuesto para usar tu vida Ahora, haga el nombre de Jesús Todo ataque del diablo Todo oro del diablo que lanzaron contra tu vida Para que sienta dolor ahora ¡Sale en el nombre de su Cristo! Todo ataque Todas flechas encendidas ¡Sale! ¡Y rabará, basó, cará, babá, banta, ribará, basóya! ¡Se van las cargas ahora! ¡Ahora! 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 ¡Corre, babá, 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 banta, ribará, basóya! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Puedo de no quema! ¡Quema más! ¡Más, más, 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 mujer! ¡Se quema! ¡Corre, babá, 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 babanta! ¡Esas cargas! Todo ataque del enemigo Que lanzaron contra tu vida Se ha derribado en el nombre de Jesús ¡Se ha derribado en el nombre de Jesucristo! ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! ¡Oh, santo, venice! ¡Sigue predicando mi palabra! ¡Anuncia! ¡Anuncia de mi venida! ¡Habla, mi pueblo de la santidad, Tico! ¡Muchos de mis casas están perdiendo la santidad! Habla mi pueblo Correabaquía, sorabanda Aunque en tantos lugares que te he llevado Muchos no han tomado en cuenta Pero yo sí, dice el Señor Correabaquía, socarababanda, ribarabasaya Ahí reneba tu fuerza, dice el Espíritu Santo Reneba tus fuerzas para que sigas llevando mi palabra Tú eres una atalaya Habla de mi palabra, te dice Dios Lleva, lleva mi palabra Habla porque yo voy a poner cargo de incendido en tus labios Ahí se reneba tu fuerza Se va la carga hasta ahora Se va la carga hasta ahora en el nombre de Jesucristo En la fortaleza de las cabezas a la planta de tus pies Oh Santo, oh yo siento la gloria de Dios en este lugar Siento la gloria de Dios Iglesia Yo no sé si tú lo sientes Pero yo siento el Espíritu Santo Y rebe levanta arriba la vasalla Oh rebe levanta arriba, socarababanda, ribarabasaya Ahora en el nombre de Jesucristo Más de su presencia Más de su presencia, más Más ahora Más ahora Se va el miedo, se va el miedo Viene, 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 viene Más sobre tu vida Fluye Ahora 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 Suelta estas piernas ahora Se suelta estas piernas ahora A las caderas Fluye, fluye, fluye Más Y rebe levanta, va, 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 va Ahora Más, 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 más Fuego a Dios Fuego a Dios Oh santo Oh santo Oh santo Oh santo Oh santo Siente más su presencia, sierva Abre más tu corazón en esta hora Abre más tu corazón en esta hora Ahí abre tu corazón al Espíritu Santo Oh riva, quita, raba, sora, barabanta Arriba, raba, salla Él ya se libre En el nombre de Jesús se va De la cabeza hasta la planta de tus pies Fuego Oh riva, raba, banta, riva, raba, salla Fuego ahora Ahora Hora 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 a la hora o que no a la hora ahora en nombre más Más, más Toca, toca mujer, te haces libre Te haces libre ahora Te van los problemas de ti mujer Sale 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 ahora, 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 ahora En la presencia Oh santo, oh santo, oh santo, oh santo, oh santo Yo te he llamado para que tú perezas Que no te encierras en casa Si hombre violento en guerra Levántate, dice Dios Correda aquí a su cara, va a levantar arriba a la vasalla Yo te he llamado para que tú seas guerrero Se va el desánimo ahora Te suelta ahora Más Más, viva, 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 viva Correda aquí te la vasalla, va a levantar arriba a la vasalla Oh fuego de Dios ahí Ahí te está tocando más iglesia Ahí te está tocando Es su presencia El que te liberta El que de ser cosa grande es contigo Pero muchas veces rehúsas tu corazón El que de ser cosa grande es contigo y se arroba Pero te dice Dios en esta hora Ábreme tu corazón Oh ramas mías Chore, viva, 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 viva Déjame tus cargas mujer Muchas veces solas quieres llevar cada carga que se te presente en el camino Déjame tus cargas te dice Dios Déjame tus cargas Oh aleluya, aleluya Se rompen las cadenas Ahí Se rompen las cadenas ahora En el nombre de Jesús se va Se va el cansancio Se va el estrés Ahí recibe fuerza Es su presencia iglesia Es su presencia Es su presencia Cuando su presencia desciende No hay nadie que pueda resistir Ahora viene más sobre tu vida mujer Viene más este fuego Viene más ahora Ahora Jirra-barabababababababababababab O rebequías de la barabanda Arriba la batalla Ya se libre, ya se libre, ya se libre, ya se libre En esta hora En esta hora En esta hora En el nombre de su Cristo Cae las cargas Ya se suelta la ofresión En el nombre de Jesús En el nombre de su Cristo Oh santo, oh santo Oh santo, oh espíritu santo Yo te voy a levantar, dice Dios Pero quiero que te sometas más a mi presencia Deja las cosas de ahí afuera y métate más, te dice Dios en esta hora Luchas dentro de ti Pero te dice Dios que en tus debilidades Dios te dé tu fortaleza Búscame Oh ramaquías, oh rebe, levanta arriba Quita la basada de la vida Hay un fuego que empieza a arder dentro de tu vida Hay un fuego que empieza a arder dentro de tu vida joven Hay un fuego Un fuego Un fuego Un fuego Que te toca ahí Siente más 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 Corre Ok taraba aquí hasta Rabaraba arriba aquí hasta Él pide más de ti Él pide más de ti Corre a su presencia Oh espíritu santo De todo libre la cabeza hasta la planta de sus pies En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh santo Espíritu santo Mira tu sierva Señor Lo estás levantando de ese parálisis que estaba De ese derrame que tenía el Señor Se va la muerte ahora en el nombre de Jesús El Señor le dice que te voy a levantar de ese silla de ruedas Recibe vida a tus piernas en esta hora Recibe vida sobre tu columna ahora Fuego del Espíritu Santo Sobre tu columna ahora Corre Corre Fuego ahora 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 Siente esto de tu columna Te vas a levantar de esa silla de ruedas Recibe vida a tus piernas en esta hora En el nombre de Jesús Sigue creyendo Sigue creyendo Que yo no te he desamparado Te dice Dios Que yo no te he desamparado Mujer Se va ahora Ahora el nombre de Jesucristo Todo hueste informal Todo hechizo Que lanzaron de tu vida Él te hace libre ahora Ahora el nombre de Jesús Rebarabanta, Rebarabanta, Rebarabanta Rebarabasaya Presencia de Dios más Ahí está su presencia Oh Espíritu Santo Créeme en nombre de Jesús Que tú le vas a levantar a tu hija Señor Entre esta promesa que te vas a levantar De esta silla de rueda mujer Para la gloria y la honra del Padre Yo no sé cuántos en este lugar Pueden creer Al Espíritu Santo Que Él está en este lugar Ahí levanta tus manos Vamos, levanta tus manos Y créelo por fe Que Él te toca en esta hora Ahí de la cabeza Está la planta de tu pie En el nombre de Jesús Él te hace libre varón Él te hace libre En el nombre de Jesús De la cabeza está la planta de tu pie Él te hace libre Ahora Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se da Toda carga Toda carga Sale En el nombre de Jesús Te hace libre Te hace libre en esta hora Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Es su presencia Es su presencia Oh Espíritu Santo de Dios Oh Santo Santo Tú eres Santo Dios Repite con estas palabras En esta hora En el nombre de Jesús Vamos, vamos Di, di esa palabra En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Se va de mí el cansancio Vamos, vamos, vamos Se va de mí el cansancio Ahora Ahora En el nombre de Jesucristo Se va de mí ahora Di, esa palabra Iglesia Me suelta la puerta Ahora La frialdad Me suelta ahora 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 En el nombre de Jesucristo Oh Espíritu Santo Yo te doy las gracias Gracias Espíritu Santo Gracias por tu presencia Gracias Espíritu Santo Ay, sea la gloria y la honra Iglesia Ay, levanta tus manos Y dile gracias Dile gracias Dile gracias Gracias Y no sé si tú le puedes agradecer Diciendo gracias Gracias por libertarme Dile en esto La gracias Gracias por sanarme Gracias por sanarme Dile Gracias por renovar mis fuerzas Gracias Oh, santo ¡Gracias!